Vengo a refrendarle el compromiso de que más allá de partidos y de colores, aquí estamos para trabajar todos para un mismo lado, por el bien de Tonalá, por el bien de la ciudad de Guadalajara y de Jalisco. Estamos visitando hoy esta y una escuela más que estamos ya terminando, esta en la que invertimos en esta primera etapa ya 14 millones de pesos y estamos ejerciendo todavía 7.9, casi 8 millones más en esto que se está haciendo. Viene una inversión muy importante para tener infraestructura de salud de calidad para este municipio. Gracias, gobernador, por invertirle. Sé que tu compromiso es muy alto con la educación y más con los tonaltecas, con la salud y en este municipio y en este fraccionamiento que tiene muchas necesidades. Darles las gracias por sus finas atenciones y por la situación que nos están haciendo ahorita los módulos y agradecer porque es un beneficio para la comunidad educativa. Ya tenemos internet público de alta velocidad aquí en la escuela, acabamos ya de traernos todas las computadoras portátiles de última tecnología para sus niños. Aquí se va a quedar esto, esto es de ustedes. Gracias. Trajimos también equipos para actividades deportivas, para todo el programa de Recrea que es el modelo de educar para la vida. Hay que trabajar por nuestras niñas y por nuestros niños y yo aprovecho la visita, por si ya no nos vemos, para desearles una feliz Navidad a todos, a todas, un buen año para el año que viene, que sea de mucho trabajo, de mucha salud y sobre todo de mucha alegría. De corazón, gracias por recibirme. Gracias. 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 Gracias.